¡Vamos justicia! ¡Todas somos pobres! ¡Todas somos pobres! ¡Queremos justicia! ¡Todas somos pobres! Estamos mirando en pantalla una protesta de un grupo de mujeres organizadas en una asociación que se llama La Ceiba. Acudieron ayer frente a la Procuraduría General de la República a pedir justicia por el asesinato de Paula Santana Escalante. Paula Santana Escalante tenía 23 años, estudiaba para hacer azafata y trabajaba en las noches para pagar sus estudios. Trabajaba en una empresa de Zona Franca donde ella había denunciado que era víctima de acoso sexual por parte de uno de los compañeros. No le hicieron caso. Dicen que salió al baño y jamás apareció hasta que la encontraron violada, ultrajada, en una cuneta de la misma empresa en la que trabajaba. No había ahí una muchedumbre. Pocas personas trabajando. Un sector que tiene mucho control, el sector de Zona Franca, sobre sus trabajadores. Ustedes utilizan mucha tecnología de vigilancia y estas dos personas fueron señaladas originalmente por el Ministerio Público como los responsables de su muerte. Sin embargo, han pedido el archivo temporal del caso bajo el entendido de que no tienen suficientes pruebas. Salieron riéndose según un video que se difundió. Nosotros no decimos que sean ellos, pero alguien fue. En un primer momento el Ministerio Público lo señalaba. La policía publicó sus fotografías. Miren que tiene ahí detrás la imagen de la policía. Eso fue la policía. Y no sé qué les falló. ¿Qué ha pasado? El caso es que el tema de este proceso judicial es muy precario. Yo quisiera regresar y regresar con la imagen de Paula, que es la víctima en este caso, esa jovencita, a los 23 años de los que se tiene mucha ilusión por la vida. Nadie merece morir así, del modo en que falleció Paula, el daño tan grave que le hicieron a su vida. Y lo único que nos queda es pedir justicia y que este caso no se quede en un archivo que nos diga. En este caso debe trabajarse y el Ministerio Público, la policía y los órganos de justicia tienen que hacer una investigación completita de qué fue lo que ocurrió ahí. Lo recordaremos siempre, hasta que se haga justicia. Y quiero volver sobre la marcha, señor director, porque esta mañana se publicó y nos llegaban noticias desde San Francisco de Macorís de otro grupo de niños intoxicados por lanzar pesticidas en el entorno escolar, en el horario de clases. Terminaron todos mareados, vomitando, igual todo nada, en una ambulancia del 911. Hace ya algún tiempo el Ministerio de Educación, creo que fue el mes de febrero, publicó un mensaje en sus redes que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio Público iban en contra de aquellos que hacían esas fumigaciones particularmente en San Francisco de Macorís. Yo le he compartido ese enlace y miren ahí donde lo dice, ese fue el comunicado de la minera. Y el Ministerio Público asume las investigaciones sobre el mal uso de pesticidas que provoca intoxicaciones en escuelas de Cenoví en San Francisco de Macorís. Según el reporte del periódico Hoy, desde el 2023 a la fecha son más de 100 los estudiantes intoxicados en San Francisco de Macorís por la práctica que tienen los arroceros y otros empresarios agrícolas de lanzar pesticidas al aire que hace daño no solo a esos niños sino a toda la comunidad. Yo también me pregunto qué tipo de cosas estamos comiendo, que eso que ellos se le están echando es alimentos que luego venden. A mí me parece que ya deben pasar de la investigación a la acción, apresar a quien haya que apresar bajo el entendido de que pueden dañar fácilmente, están dañando la salud de la gente. Estos niños hasta ahora no hemos tenido, hemos tenido la dicha de que nadie muera pero un día de esto puede darse una complicación de cómo esperar que muera un niño en una escuela, que muera una niña porque esta gente echa esos pesticidas en cualquier horario, no se pone de acuerdo, lo tienen los fines de semana, no tienen por qué ser unos productos tan dañinos. Ahí tienen que entrar hasta medio ambiente para ver qué es lo que están echando porque es muy grave. Ojalá y se animen y apresen. Cuando apresen a dos o tres lo lleven, que duran 48 horas lo presenten. Estos son los dueños de la finca que están haciendo tanto daño a los niños, a la población estudiantil de San Francisco de Macorís. Yo sí le llamo la atención en esto. Un día de esto va a fallecer un niño, una niña de esta y entonces ahí vamos a andar todos preocupados que murió por una intoxicación. Pero del 2023 hasta la fecha más de 100 niños es un número suficiente para que se pase de las palabras a los hechos. Yo he visto varios reportes del Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores también lo ha planteado, pero es muy, muy, muy fuerte lo que está ocurriendo con nuestros niños. Y ver esos productos al final, porque si esto hace daño así a la salud de la gente cuando lo lanzan, probablemente esos alimentos al final también constituyan un daño. Así para saber quién es que nos vende, si es arroz, cuál arroz es para no comprarlo. Algo hay que hacer para que no siga esa impunidad. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Es la última pausa que hacemos en el programa del día de hoy. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias.